En primer lugar, agradecer el apoyo expresado por Podemos Móstoles a la moción. Miren, esta moción es una metáfora, fundamentalmente. Una metáfora entre dos modelos posibles de sociedad. Uno en el que prevalece lo público sobre lo privado, lo que es de todas y todos y para todas y todos, frente a otro modelo en el que prevalece lo privado, eso sí, sostenido con dinero público. Un modelo en el que prevalece el trabajo decente en derechos, en estabilidad y en ingresos, frente a otros donde lo que prima es la tasa de beneficio de las empresas, la precariedad y la temporalidad en los contratos. Uno, el actual, en el que la alcaldesa tiene que responder por Twitter con razón que el ayuntamiento no puede contratar, cuando hay vecinos que le dicen por qué no se contrata gente para acelerar la respuesta frente a la nevada, por estar los servicios en manos privadas, frente a otro, el público, el de gestión directa, que permitiría reforzar puntualmente la plantilla para responder prontamente a fenómenos extraordinarios y reorganizar los servicios para adaptarlos a situaciones cada vez más cambiantes y adversas. En definitiva, una metáfora del choque entre el modelo neoliberal, en el que prima lo privado, y administraciones con capacidad muy limitada, donde manda el sálvese quien pueda y quien tenga, y otro modelo basado en administraciones fuertes, con más estado del bienestar, más recursos públicos y más y mejor protección y cuidado en el empleo y en la ciudadanía. No es una cuestión baladí. A menudo escuchamos frases bonitas, pensadas para el titular, pero que con demasiada frecuencia no tienen un reflejo fiel respecto a lo que se hace. No dejará nadie atrás, pero crece de manera incesante la pobreza, la soledad y la angustia en miles de familias. Defendemos lo público, pero se entregan cada vez más servicios a manos privadas. Y así podríamos poner muchos más ejemplos. Efectivamente, hay contratos que llegan a su fin en los que Móstoles gasta mucho dinero, tales como los de parques y jardines o la recogida de basuras. Hay que recordar que en este mandato desaparecen del ordenamiento jurídico aquellas cláusulas que fueron ideadas por el Gobierno de España del Partido Popular con Cristóbal Montoro, que hacían imposible, en años precedentes, las municipalizaciones por medio de empresas municipales que posibilitasen la subrogación de plantillas. Decayeron aquellos obstáculos legales y los contratos llegan a su fin, tras haber sido prorrogados en su momento, para tener el tiempo suficiente que permitiese valorar rigurosamente la posibilidad de un cambio de modelo. Es decir, optar por la gestión privada de estos servicios o por la gestión pública directa es, a día de hoy, tan solo una opción política e ideológica, también, por qué no decirlo. Hoy vamos a medir si hay voluntad, que parece que no, de enterrar definitivamente políticas de privatizaciones en su núcleo central, en lo estratégico, en lo importante, es decir, en las políticas económicas. Son muchos los ayuntamientos y de distinto color político que han ido recuperando con éxito servicios públicos, que han ganado con ello en eficiencia, en derechos para las trabajadoras y trabajadores y también en ahorro. Por poner solo un ejemplo, el del Ayuntamiento de León, con un Gobierno del Partido Popular, que logró un ahorro de ocho millones de euros anuales con la municipalización del servicio de recogida de basuras. Podemos poner muchos más ejemplos. Lo haré en mi segunda intervención. Pero hoy podríamos cambiar esta realidad. De este pleno depende. Muchas gracias. Mire, señora Prieto, lo que ha dicho usted y lo que he dicho yo es exactamente lo mismo. Que el ayuntamiento no puede contratar es lo mismo que decir que tienen que contratar las empresas privadas. Digo yo que las empresas privadas no son el ayuntamiento. Miren, no hace falta irse muy lejos. Yo creo que si lo ha podido hacer un ayuntamiento como el de Arroyomolinos, por ejemplo, que es un ayuntamiento más pequeño y con menos capacidades que el ayuntamiento de Móstoles, lo puede hacer el ayuntamiento de Móstoles. El ayuntamiento de Arroyomolinos ha municipalizado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con zonas verdes, mantenimiento de fuentes y gestión de servicios deportivos, que debían tenerlo externalizado, en eso nos diferenciamos, aparte de servicios de consejería. Ha pasado de gestionar 300.000 metros cuadrados a 1.400.000 metros cuadrados de zonas verdes. El personal ha pasado de 43 a 127 trabajadores. No sería capítulo 1 del ayuntamiento de Móstoles. Estamos hablando de contratación por medio de una empresa municipal. Es un organismo distinto. Y fíjense, con esta municipalización la empresa ha pasado de unas pérdidas de 278.000 euros a unos beneficios de 128.000 euros en 2016. Pero también tenemos el ejemplo, por ejemplo, de ayuntamientos con alcaldes socialistas. El ayuntamiento de Alcorcón, con un gobierno homologable al de Móstoles, que también está compuesto por PSOE y Unidas Podemos, y que acaba de municipalizar el mantenimiento de fuentes eléctricas, instalaciones semafóricas o de limpieza de dependencias municipales y colegios. Por no hablar de que el ayuntamiento de Alcorcón cuenta desde hace muchos años con una empresa municipal que presta de forma directa el servicio de las basuras y que tenía restablecido el 100% del servicio de recogida de basuras cuatro días antes de que estuviera restablecido en el ayuntamiento de Móstoles. Alguna diferencia hay en la gestión. Podríamos hablar de la empresa de mantenimiento del ayuntamiento de Alcobendas, donde también hay un gobierno con alcalde socialista, en este caso en coalición con Ciudadanos. Y también hay una empresa municipal que presta los servicios de mantenimiento de zonas verdes. En fin, hay gobiernos de distintos pelajes que están afrontando municipalizaciones de estos servicios sin que eso suponga absolutamente ningún trauma. Podríamos hablar del ayuntamiento de Conlada, que también tiene un alcalde socialista, y donde se acaba de municipalizar toda la jardinería de la zona del casco y del barrio del puerto, mejorando la calidad del servicio. Y dice el propio gobierno del ayuntamiento de Conlada, le repito, de su mismo color político, que ha producido un enorme ahorro presupuestario. En fin, es una cuestión de voluntad política, única y exclusivamente. Y los ejemplos de otros municipios de menores tamaños del nuestro, y por tanto con menores capacidades, lo demuestran. Nada más. Muchas gracias.